Hola pastelitos y haters, soy yo la fabulosa Cherry Nye y el día de hoy adivinen que les traigo Review de Review Review de Review Review de Review Y es que hoy tenemos la fabulosa escuela de Monster High, la primera escuela que salió ¿Cuántas escuelas han salido? Sin mal no recuerdo, han salido unas tres escuelas, corríjame si estoy mal Pero esta es la primera escuelita que salió, vean la caja tan enorme, casi me caigo Está súper, súper grande, está súper bonita y tengo muchas ganas de armarla y jugar con ella Nada más la abrí para comprobar que todas las piezas estuvieran, y creo que sí, están completas todas las piezas Pero nunca la armé, así que aquí la tengo y bueno, el día de hoy vamos a hacer el intento de armarla Transformarla y jugaremos con ella, vamos a revisarla Y bueno mis preciosos pastelitos, ¿qué tal si comenzamos? Porque hay que hacer mucho, no sé qué tan complicado es armar esta escuela, pero... Pues sí, aquí está A pesar de que hace mucho frío, déjenme decirles que tengo calor, debe de ser por las luces y por tanto movimiento que estoy haciendo Porque la verdad, sí tengo calor, ok, tenemos esto Como les digo, ya lo había abierto para ver que todas las piezas estuvieran en su lugar Y pues sí, parece que todas vienen bien, ¿qué es eso? ¡Oh my God! ¡No! Se me mancharon algunas piezas, vean ¡No! ¿Por qué? Ok, no es bueno ir a guardar los juguetes así En las piezas, en las piezas, más piezas, más piezas, más piezas Esta pieza Esto va a ser súper difícil de hacer, pero... ¡Uh! Muchos stickers ¡Oh! Qué bonitos, vean No los había visto Vean, aquí está Abby como que saliendo de una grieta o no sé ¡Oh my God! Me encanta Aquí tengo las instrucciones de la escuela de Monster High ¡Ah! 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 Sí, esto se ve un poco difícil, pero... Bueno, ya veremos cómo le hago No sé cómo sacar esta cosa ¡Ah! Ok Cartón, sí Y aquí ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Yay! La escuela Ok, ya había otras piezas ahí Estas cosas que no sé dónde irán Pero... ¡Ah! Aquí está la fabulosa escuela ¡Oh! Ok ¿Cómo saben? ¡Oh! ¡Ah! Ok ¡Oh! Ok Según esta cosa Según esta cosa pones así de esta manera presionas este botón y esto ajá esto se baja de esta forma y luego esto va para acá ok, no creo que tengamos espacio suficiente aquí para hacer todo esto esto va para acá y luego esto va para acá y esto va para acá oh my cake, que bonito y como se sostiene eso, no entiendo ok, hazlo esto hazlo esto yay la escuela oh my cake, tiene detalles super bonitos en un momento les voy a intentar mostrar todo solo déjenme intentar arreglar todo esto, primero la voy a armar porque la verdad armarla sin cámara tal vez sea mucho más difícil de lo que creen así que voy a armarla y voy a listar todo bien para mostrárselas así que espérenme unos segundos porque gracias a la magia de la edición en la siguiente toma ya la verán completa para que vean que el problema es no, mi hermosa escuela la estás arruinando espera, espera despacio, despacio gracias Soquete ahora vete no entiendo a ver si viene con el pulso ay cállate no donde está, aquí está rescatado si se me cayó esta cosa pero ya la rescaté yay rescatado ok esto es más difícil de lo que pensaba la verdad así que no sé cómo les voy a mostrar todo esto pero pues ya me las ingeniaré y ya me las arreglaré porque la verdad sí está un tanto difícil y no sé cómo lo voy a hacer ay estoy agitada de tanto armar esta cosa me estoy arrepintiendo de hacer este video y probablemente sea un total fail pero hey venme aquí pues bueno ya aquí tengo la fabulosa escuela pero este me resulta sumamente difícil mostrárselas no sé cómo le voy a hacer para mostrárselas ya me las arreglaré ahorita me estoy arrepintiendo seriamente de hacer esto porque sí es muy difícil la verdad no creí que estuviera tan grande bueno tal vez sí pero está bastante grande esta escuela así que les voy a mostrar las cosas que tiene y pues sí este va a ser el peor review de reviews que han visto así que vamos a comenzar no ven no tengo espacio no puedo con estas cosas es simplemente no puedo es muy difícil ok antes de comenzar quiero mostrarles cómo esta pequeña bolita que está aquí déjame intentar zaparla ok no puedo esta bolita que está aquí esta ven cómo está desmanchada y es porque estaba guardada junto con algunas cosas y vean cómo me manchó el plástico de las gárgolas que va al frente de la escuela o sea vean 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 cómo me manchó todo el plástico de rosa o sea terrible 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 por suerte este bueno no por suerte no porque aún no sé si me vaya a funcionar pero conozco algo que me puede ayudar a desmanchar estas cositas pero no sé si funciona así que ya después lo voy a probar porque me pasó algo muy terrible que ya después les contaré y veremos si hacemos videos sobre eso también sobre unas manchas de unos juguetes que tengo pero bueno voy a intentar desmancharlos voy a intentar comprar el líquido ese a ver si lo encuentro si no no sé cómo diablos le voy a hacer pero bueno vamos a intentar voy a intentar más bien mostrarles la escuela en sí y las cosas que vienen en ella así que intentemos comencemos no sé comenzamos aquí con el salón de clases este es el salón como pueden ver tiene sus puertas viene con dos mesabancos estos súper bonitos y viene incluso con un pequeño cuadernito un pequeño una pequeña libreta ven qué bonita está y viene también con una pequeña plumita con un pequeño lápiz pluma no sé qué es miren les voy a mostrar más de cerca este miren tienen la calaverita de Monster High está súper súper bonito qué difícil es mostrarles todo esto pero bueno el peor review de reviews yay todo sabe estar cayendo bueno viene también con este carrito aquí azul como pueden ver y aquí está como una carpeta un folder negro muy sencillo se puede abrir se puede abrir como pueden ver miren no puedo abrirlo ok ahí está se abre y se cierra muy fácilmente también los pequeños libretas se pueden cerrar y abrir pero no lo voy a hacer porque es muy difícil y luego esta es mi parte favorita de todo es esta pequeña como vasija de vidrio como pueden ver pero obviamente es de plástico no es de vidrio real y bueno por dentro vean lo que viene por dentro viene una ranita muy bonita de tres ojos pero vean esta ranita está llorando está súper tierna me da mucha cosita la tienen atrapada aquí para sus experimentos malévolos pero está súper tierna esta ranita vean aquí está la pizarra con cálculos que yo no entiendo al menos matemáticas no es mi fuerte y luego por aquí tenemos como que un área de trofeos diría yo no sé viene con este trofeo vean también este trofeo se me manchó horrible vean vean la mancha ahí roja esa que me que me hizo el mugrero ese de palavera o no sé qué es viene también con estas como descripciones no sé tablillas no sé qué serán pero vean aquí viene otra el peor review de reviews yay y viene con esta varita que no estoy segura que es como una varita mágica o que será una varita para apuntar una pluma especial va aquí entre estas dos cositas ok no pude lo del peor reviews de reviews otra vez aquí hay un reloj y bueno las puertas estas se pueden abrir y ahí pueden ver que tengo más cosas aquí en en la cama que ay no terrible 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 todo lo estoy tirando todo está terrible ok vamos a esta área ahora en esta área podemos ver que hay unos lockers súper bonitos este detalle de los lockers me encantó e incluso cada locker viene con su pequeño como candadito se puede abrir cada locker vean está súper súper bonito me encantó y viene con estos ganchitos aquí como para colgar tu ropa o algo lo que sea todos se pueden abrir y todos vienen con su candadito pero ay no se se fue el peor reviews de reviews yay este candadito también viene vienen varios para que los pongas en todos los lockers si quieres pero nada más le puse uno también viene con esta como banquita unas gradas no sé supongo que son para ponerlas afuera porque en el área de afuera viene como una miren déjenme mostrarle porque ay viene con esta pelota y miren viene con esta pelota que también se me manchó horrible vean donde está la mancha aquí está vean como se manchó de esta cosa esta cosa se despintó totalmente y me manchó un montón de cositas o sea me manchó esta cosa el baloncito esta vez como una canasta que va por fuera de la escuela pero no la puse bueno x aquí tenemos este comida 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 y esta como no sé banca para comer como se le dice a esto no sé este es el peor review de reviews ya les dije no tengo ni idea no estaba preparada para esto pero hey así son los reviews de cherry night aquí tengo más cositas como un platillo parecen como se les llama los pin pinups no como se les llama los pin soup pin soup no este como se llama en español se me olvida el nombre son unas bolitas verdes chiquitas no recuerdo como se llaman chícharos chícharos sí son chícharos olvido el nombre tiene este calderito súper bonito y aquí estos chiquititos que son como bebidas luego aquí tenemos estas escaleras para subir y acá arriba hay como que pues estas telarañas no sé que están de adorno y traen estas como calabacitas con la carita de Monster High no se está zafando esta cosa no el peor reviews de reviews yeee ok esto es un desastre total no puedo no puedo me retiro los odio bye ok por la parte de arriba tenemos esto que se me cayó que es como un centro de DJ es el centro de DJ de Venus bueno en la caja sale Venus manejándolo y si le das la vuelta es como una ¿qué será? algo para los trofeos como una estantería de trofeos ay no pastelitos este review es el peor review de reviews bueno ahí tienen la escuela y ya es todo ya no les voy a mostrar más chao ok oficialmente es el peor review de reviews que verán la verdad es un fail total un fail fail grande así fail en toda la pantalla no lo sé la verdad ya me estresé lo que vieron vieron y lo que no pues lo siento ya no les quiero mostrar nada es un desastre total no tengo espacio para mostrarles esta cosa la verdad pero bueno lo que vieron espero que lo hayan disfrutado y solo me queda decir que pues nos vemos en otro video bye bye este es un bye bye decepcionante bye bye que horror no puede ser y luego para guardar esto como diablos lo voy a guardar voy a tener que desarmar todo otra vez esto es terrible me dan ganas de agarrar la mesa y hacerlo así ok quiero gritar en definitiva este sirvo un super fail y el peor de reviews nada más no voy a decirles nada más ok ya estoy toda loca toda despeinada nos vemos en otro video bye bye y perdón por este horrible review no me odien o bueno si odienme porque es el peor review de reviews la verdad bye chao para siempre no me odienme siempre